Música Amigos y amigas de El Diario, un saludo cordial. Hoy acá en nuestras instalaciones nos acompaña Sandra Milena Vargas, ella es la presidenta del Consejo Nacional de Arquitectura. Bueno, bienvenida acá al periódico El Diario. Muchas gracias a todos los teleaudientes de El Diario. Y bueno, para mí es un orgullo estar en mi tierra, representante del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y además boyacense. Bueno, empecemos y hablemos de arquitectura, que eso vinimos. Bueno, ¿cómo está el panorama, la situación actual del sector acá en el departamento, en la capital de Boyacá? Nosotros como entidad rectora de la labor que ejerce el arquitecto, lo que venimos haciendo es un proceso de investigación, pero también de autorregulación de la labor que desempeña el arquitecto en nuestro país. Particularmente en Boyacá, y es el evento que nos convoca en estos dos días, es cómo impacto yo al mundo. Y también una sensibilización al arquitecto y a una responsabilidad frente a la labor que ejerce y la responsabilidad que tiene con toda una comunidad. Entonces, hoy la invitación precisamente es a participar a los arquitectos en el taller del módulo de honorarios, que le permitirá conocer a los arquitectos del departamento cómo pueden cobrar y a través de esta guía, pues que permitan conocer el módulo de honorarios. Bueno, mirábamos cifras del consejo y pues ahí se expuso que Tunja es la séptima ciudad donde más se presentan denuncias de irregularidades en construcción, diseños y eso. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, a nivel nacional el número es de casi 400 denuncias. Tunja en efecto ocupa el séptimo lugar, tiene siete denuncias, y particularmente son por licenciamiento urbano, por no culminar los procesos para los que son contratados en el trámite de una licencia. Entonces, para nosotros es muy importante invitar a la ciudadanía para que conozcan al consejo, para que sepan quién es el consejo y que puedan interponer sus denuncias frente a labores en donde el arquitecto no cumple a cabalidad con lo que se le ha contratado. Pero sobre todo, antes de contratar a un arquitecto, que sepan que debe tener una matrícula profesional. Y lo pueden conocer a través de nuestra página en internet, www.cpnaa.gov.co y allá puede descargar el formulario o puede hacer la consulta del arquitecto para verificar que tiene su matrícula profesional. Frente a este tipo de denuncias, nosotros venimos trabajando, se hace apertura de unos procesos de investigación y nosotros definimos el tipo de sanción que este conlleva. Puede ser de uno o dos años o definitivamente la pérdida de la matrícula profesional. Entonces, vale la pena mencionar que tanto la ciudadanía como los arquitectos deben ser cercanos a nosotros. Bueno, usted que me comenta acá que es de Tunja, bueno, la situación que se presentó en Torres del Parque, tuvieron que desalojar a varias personas y eso fue un tema que preocupa también. ¿Qué piensa sobre esto? Mire, acá hay un tema muy importante y es el consejo ejerce una labor propiamente sobre los arquitectos, sobre la labor que ejerce un arquitecto, no sobre empresas, no sobre controles urbanos que deben hacer las respectivas curadurías o secretarías de planeación. Frente a ese tema, creo que hay que trabajar mucho en el país y es la responsabilidad y la ética profesional de cada uno de los profesionales, porque en el tema estructural es importante que la ciudadanía conozca que no puede contratar un arquitecto. Un arquitecto no es idóneo ni puede firmar documentos que tengan que ver con la estabilidad del edificio. Por lo tanto, no somos los arquitectos llevados ni tampoco debemos ser cuestionados frente a una labor que no es competencia de nosotros, como es la estabilidad estructural. Bueno, arquitecta, gracias por haber compartido estos pequeños, pero sustantiosos minutos acá en el Diario Televisión. No, a todos muchas gracias y la invitación de nuevo a todos los teleaudientes que nos acompañen de 8 a 1 de la tarde en la Universidad Santo Tomás, en el auditorio, en la sede de la Universidad Centro. Allá llevaremos a cabo capacitaciones y eventos que facilitarán los procesos y el conocimiento de los arquitectos. Bueno, pues ya conocimos a partes de las funciones que realiza el Consejo Nacional de Arquitectura y que también en el que ustedes pueden hacer sus respectivas denuncias. Y la invitación es, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, periódico El Diario Boyaca, en Twitter, arroba El Diario Boyaca y, por supuesto, visitar nuestro portal web, www.periódicoeldiario.com. ¡Gracias!